RADAR DE NOTICIAS REGIÓN SUR TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR Otra semana bajo cero en Río Grande, el lunes arrancó con 8 grados bajo cero de sensación térmica y las bajas temperaturas prometen extenderse por lo menos hasta el viernes. Mañana martes, la mínima pronosticada es de 5 bajo cero con la posibilidad de vientos que superarán las ráfagas de 50 kilómetros por hora. La Universidad Nacional de Tierra del Fuego firmó un convenio con la empresa que gestiona el Cerro Martial Fin del Mundo. El rector de la UNTBF, ingeniero Juan José Castellucci, rubricó este viernes un convenio de colaboración con la firma adjudicataria del Centro Invernal Martial de Ushuaia. La sociedad, integrada por FR Inversiones y Dalial SRL, llevará a cabo las tareas de remodelación y modernización del complejo que se encuentra cerrado desde el año 2014. La obra, de gran envergadura Cerro Martial Fin del Mundo, incluirá la modificación de las instalaciones, la puesta en marcha de nuevas aerosillas y el reacondicionamiento del refugio de montaña. La inversión estimada total supera los 350 millones de pesos y se espera que sean culminadas para la temporada invernal 2020. En esta oportunidad, la UNTBF brindará asistencia técnica en materia de asesoramiento en temáticas vinculadas al desarrollo turístico, la prestación de servicios especializados, la implementación de pasantías que contribuirán además al desarrollo profesional de los estudiantes de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. En Ushuaia, los taxis adaptados deberán incluir lenguaje de señas y sistema de braille. En declaraciones a medios locales, el presidente del Consejo Deliberante de Ushuaia, Juan Carlos Pino, indicó que hay varios proyectos que se discuten sobre la implementación de nuevos taxis para personas con discapacidad y desde las organizaciones civiles y desde el mismo Consejo Deliberante han realizado los aportes correspondientes para un proyecto de ordenanza final. En este sentido, la ciudad de Ushuaia, capital de la provincia, ya cuenta con cinco patentes de taxis adaptados, pero además de incluir una rampa, los vehículos deberán contar con la incorporación de lenguaje de señas y del sistema braille para las personas no videntes. El Consejo Deliberante debatirá esta semana la incorporación de nuevas patentes y quién se hará cargo de los costos de las rampas de los vehículos. Informo para Radar de Noticias Sur, desde Radio 1TDF, Elizabeth Turlano, en la operación técnica Noelia Mangín. Santa Cruz Arranca la semana con temperaturas bajo cero en Río Gallegos y una sensación térmica de casi menos 6 grados. El pronóstico indica para lo que resta de la jornada cielo parcialmente nublado, vientos leves a moderados del oeste rotando al noroeste hacia la noche y una máxima de solo 6 grados. Investigador de la UMPA participó en el sexto informe mundial sobre cambio climático. El doctor Pablo Peri, docente investigador de la UMPA e integrante del Centro de Investigación y Transferencia Santa Cruz, fue convocado por el CONICET para colaborar como representante de nuestro país en la elaboración del sexto informe internacional sobre cambio climático, en el marco de un encuentro realizado en Nepal entre el 14 y el 19 de julio al que asistieron científicos y expertos de todas las nacionalidades. Peri fue convocado por su trayectoria en temas de calentamiento global para participar en la confección del capítulo referido al impacto del cambio climático en el continente americano y las sugerencias para mitigarlo. El informe se publicará en diciembre de 2020. En diálogo con FM UMPA, el científico dijo que el informe, más allá del académico, dice cómo las regiones o los países nos podemos adaptar y advirtió que el cambio climático está ocurriendo. Saber cuáles son los impactos del clima en los distintos recursos naturales, en las producciones y a las ciudades, y cómo nos afecta, sino también se analizan estos informes el grado de vulnerabilidad. Hay sitios y ciudades o producciones que son más vulnerables que otras y principalmente la capacidad que tenemos, cómo hacer para mitigar o reducir el efecto del cambio climático y principalmente adaptarlo. Si no lo podemos cambiar, ¿cómo nos vamos a adaptar? Matías Díaz Hernández logró por primera vez un tercer puesto en el circuito mundial. Matías Díaz, nadador santacruceño, tuvo una destacada actuación en la tercera fecha del circuito mundial de aguas abiertas y se subió al podio tras una dura prueba de 32 kilómetros en Roberbal, Canadá. En diálogo con la mañana de la UMPA, Matías habló de las pruebas que le quedan para este año, Macedonia 25 kilómetros, Croacia 20 kilómetros y la histórica Capri Nápoles de 36 kilómetros y del apoyo económico que necesita para continuar su exitosa carrera deportiva, ya que hasta el momento no cuenta con apoyo estable del sector público ni privado. Antes de la carrera, de Canadá estaba noveno y con los puntos que sumé quedé cuarto. Espero terminar este año en el tercer puesto del ranking mundial, expresó el nadador oriundo de Río Gallegos. La verdad estoy muy contento, no me esperaba el tercer puesto. Subieron al podio, la verdad que era algo que no me imaginaba. Yo fui con el objetivo de quedar entre los ocho, diez mejores, pero la carrera se fue dando y me sentí bien y por suerte pude hacer el podio. Bueno, ahora quedan otras tres etapas, que se hace una en Macedonia, que ahí son 25 kilómetros, después queda Croacia, son 20 kilómetros y la última en Italia, que se cruza de Capri, de la isla de Capri hasta Nápoles y ahí son 36 kilómetros. Ahora estuve, antes de la carrera de Canadá, noveno, y con los puntos que sumé ahora en esta carrera estoy cuarto. La verdad que después de esta carrera sí. O sea, pensé que iba a tardar mucho más tiempo en hacer un podio. Así que me llegó de sorpresa y espero poder finalizar este año en tercer puesto. Tengo el tercer puesto, lo tengo a nueve puntos, así que no, es una distancia muy grande. Para Radar Región Sur, Leandro Cabezuelo, desde FM UMPA. Una producción de las radios universitarias de las provincias de Santa Cruz, Neuquén, Río Negro, Chubut, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Integrantes de Garuna, Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.